De las propuestas que tenemos es implementar lo que vendría a ser la Escuela de Música, tres niveles de enseñanza, lo que es nivel inicial, nivel intermedio y nivel profesional. Para esto requerimos contratar profesores titulados de conservatorio con el fin de que podamos cumplir todas las condiciones para la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para que a través de estos ministerios puedan certificar a nuestros alumnos a nivel nacional y también a nivel internacional. Este fin lo hacemos con un único objetivo que es el de conseguir recursos económicos para poder tener una Escuela de Bellas Artes y un conservatorio de música como corresponde. Ahora lo venimos mal haciendo por la falta de recursos y también por el mal planteo que hubo en la enseñanza de la Escuela de Música. Se inscribió un programa de promoción y difusión del patrimonio regional del Chaco y estamos contratando docentes de la chiquitanía boliviana que prácticamente no corresponde. Estamos mezclando los géneros musicales y esto da una repercusión negativa porque no contamos con los recursos para tener prácticamente una Escuela de Bellas Artes. Una vez firmado el convenio que creo que va a ser posible, nosotros vamos a dirigirnos con cartas ya sea al Vaticano que apoya estos fines, otras fundaciones también europeas que nos pueden apoyar con recursos para que Yacuiba pueda contar con una Escuela de Bellas Artes donde se enseñe danza contemporánea, también música barroca, cuente con su orquesta. Entonces el camino que tenemos a recorrer es amplio pero hay el entusiasmo para hacerlo y yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias.